Desde aquí, donde usted nos está viendo, que es YouTube, está morando la alienada, inclemente y muchas veces absurda sociedad del espectáculo, aquella que escribió, la que escribió el cineasta experimental e imprescindible pensador de finales del siglo XX, Guy Debord. ¿Y por qué yo hago esta introducción y hablo de la sociedad del espectáculo? Porque en República Dominicana hasta ahí hemos llegado, nos hemos vuelto lo más lastimero, lo más terrible, porque, señores, hay por ahí un liquidador confeso, un criminal que está liberado y que le quitó la vida salvajemente, por lo menos es el que está imputado en eso, salvajemente, fue condenado por eso más bien, salvajemente al productor y director de televisión y de realización de cortometrajes, Mickey Breton. Y está dando, señores, entrevistas y, de hecho, está cobrando por ello entre 50 y 60 mil pesos y alimenta aversiones y alimenta a morbo. La gente, por supuesto, lo consume y vemos que a lo foco que lo entrevista, que lo condena moralmente en la misma entrevista, pero luego saca otra entrevista que él le había hecho hace un tiempo atrás. Bueno, señores, es una locura lo que se ha armado con este tema de lo que yo digo, las tres o cuatro muertes de Mickey Breton. Y vamos a analizar el tema con el experto en cultura pop, nuestro Gabriel Cordero. Mira, Edwin, voy a analizar, voy a hacer un análisis basado en la versión de él. Yo me voy a hacer de cuenta que le creo a él. Yo le voy a creer a él, ¿verdad? El fin de sus entrevistas es para él demostrar que él no es un psicópata, que él no es un criminal frío, que él no es un sádico. Vamos a creerle la versión y basarlo todo en su versión de cómo fueron los hechos. Y ahí es que voy a analizarlo. Él asiste a una cabaña con esta persona que lo está manipulando, que se está aprovechando de su situación económica, de su desespero, un muchacho joven de 20 años. Entra a la cabaña. Cuando está ahí dentro de la cabaña, él en realidad no quiere hacerlo. Él quiere, él es por el dinero ese. Entonces, esta persona decide que vamos a hacer otra cosa. O sea, tú, yo voy a ser el que te penetre a ti. Él entonces ahí dice, caramba, ¿qué estoy haciendo? No, no, no. Ya, yo no quiero hacer nada. Ya, yo no me quiero ni siquiera ganar este dinero. Yo me quiero ir. Pero, Bretón se pone violento. Y trata de hacerlo por la fuerza. Él le da unas cuantas trompadas. Estoy en la versión de él. Estoy creyendo a él. No le estoy creyendo a Nuria. No le estoy creyendo al expediente. No le estoy creyendo a, ¿cómo se llama esto? A Tolentino, que sacó muchísimas cosas. No, le estoy creyendo a él, a su versión de él. Él le da unas trompadas, lo noquea. Mi quebretón está en el suelo, aturdido, noqueado. Entonces, mi análisis viene de aquí en adelante. Tú no eres un psicópata, ¿verdad? Si tú no eres un psicópata, después que tú tienes a una persona en el suelo, aturdido, noqueado, del par de trompadas que le diste, ¿verdad? Lo más lógico es que tú dices, bueno, esta es mi oportunidad de irme. Yo me voy. Me voy a ir, abro la puerta de la cabaña y salgo corriendo. Y si quieres, si piensas que te pueden agarrar por allá afuera, si te ven saliendo en una cabaña. ¿Por qué usted está saliendo solo? Llévate la jipeta, está bien. Te la llevas, la dejas por ahí en alguna calle y coge un carro público y llega a tu casa. Y piensa que mi director no va a querer que esto se sepa. Cuando él se despierte, quizá lo lleven al médico, le pongan una curita y algo, él no va a querer publicar. Así que él me va a dejar tranquilo. Eso es lo que pienso una persona que no sea un psicópata. Pero, ¿qué sucede? Él dice lo siguiente. Después que estaba ahí en el suelo, hay que salir de este tipo. Primera cosita que sospechosa. Hay que salir de este tipo. Ese término, hay que salir de este tipo, lo utilizan los sicarios, los gisbirros de las dictaduras, los asesinos que son psicópata. Hay que salir de este tipo. Bueno, pero ya está bien, lo utilizaste. Caminas desde el sitio donde está tirado en el suelo, Bretón, y te vas a la jipeta a buscar la mochila y sacas el cuchillo. Ahí hay un tiempo de que si tú no eres psicópata, de pensar, ¿pero qué es lo que yo voy a hacer, Dios mío? Le voy a dar muerte a un ser humano que no me ha hecho nada, intentó hacerme algo, pero no me ha hecho nada. Bueno, pero está bien, te devolviste, caminaste de allá para acá. Ahí también hay tiempo de pensar. Lo miras, está en el suelo, tienes a un ser humano que está indefenso frente a ti, en el suelo, boca arriba o boca abajo, no sé, desmayado. Si tú no eres psicópata, ahí, con el cuchillo en la mano, tú lo piensas 300 veces y dices, ay, no, 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 yo me voy de aquí y te vas, pero no. Él le da, y le estoy creyendo a él, en esa versión nada más que estoy, él le da una, yo entiendo que clavarle el cuchillo a una anatomía es algo terrible, porque yo me vi, yo me he visto a veces en la obligación de que un ratón que pusimos una trampa, esta trampa pegadiza y el ratón ahí está atrapado y está vivo y hay que matarlo. Tú sabes que las mujeres no lo van a hacer, te llaman a ti, ya, hay que matar al ratón y a uno como que le da brega de que vení con un palo y dale y uno no quiere como que ni que bote sangre. Eso es lo que, eso es lo que, lo que le pasa a uno por la mente cuando uno no es un psicópata, pero tú le das una puñalada, otra puñalada y le das cuatro, cuatro a un cuerpo que está ahí indefenso, que no te va a hacer nada, que ya no te va a hacer nada, le diste cuatro, incluyendo una por el cuello o en la nuca o algo así. Entonces, eso, ahí, nada más con esa versión, no con las otras que hay, nada más con esa versión, eso es asesinato, premeditación, alegocía, sadismo, ahí hay de todo, ahí eso está para que te canten 30 años, nada más te encantaron 20, ¿verdad? Y, y saliste en 14, saliste en coche, saliste en coche, pero eso nada más le dice a cualquiera, no hay que ser psicólogo ni psiquiatra para decir que usted es un psicópata, usted no le tiene valor a la vida de un ser humano, eso es una. Y segundo, algo de lo cual la gente no se recuerda, yo sí me recuerdo clarito, yo no sé por qué nadie lo ha mencionado. En el 2009, cuando él lo apresan, dos o tres días, o al otro día, no sé, los periodistas fueron porque fue a una figura pública, le ponen el micrófono y él dice en una, cuando ya la policía se lo lleva, esperen mi próximo CD o mi próximo álbum, mi próximo disco, como diciendo, este evento que ha pasado, diache, me va a convenir, voy a disfrutar, voy a ser famoso ahora, se va a pegar el álbum, espérenlo. Después que tú hiciste una cosa así, esa, esa, fueron nada más cuatro, porque para él era poco, porque él dice, señores, exageraron, dijeron que fueron 12 y fueron nada más cuatro. Ay, ay, qué ching, ay, qué ching. Bueno, está bien, le diste cuatro a una persona que estaba en el suelo indefenso, palabras tuyas, que tú lo habías noqueado, ¿verdad? Y luego tú saltas con eso, tú deberías estar, si tú no eras psicópata, deberías estar con la cabeza baja, como hacen muchos, hasta criminales que uno conoce, que van y no quieren hablar, no quieren ni que el periodista le pregunte, se van con sus esposas puestas y la cabeza baja. Él no, él con su cabeza bien harta, dijo, y nadie se recuerda, yo no sé cómo no lo han sacado eso, espera mi próximo disco. Entonces, papá, tú vas a los medios, a tus entrevistas, porque tú lo que quieres es ganar la notoriedad que tú siempre has querido tener. Él siempre ha querido tener esa notoriedad, no importa a qué costo, aunque sea el costo de esto. Y estoy hablando, claro, si cogemos la versión de él, la versión, no las otras versiones, la de él, como quiera, él sale psicópata, sádico, criminal frío y lo peor. No, y cuando él le da, él dice que él le dio una, cuando le da a uno de los primeros, digamos, puñetazos, dice, pero es que él le da de porcelana. Sí, o sea, de un modo, es que él era de porcelana, porque botó mucha sangre, como que era muy frágil. No es para tanto, o sea, no es para tanto. Yo liquidé a este hombre, pero no es para tanto. Ese hombre era, era blandito. O sea, básicamente, básicamente él dice eso, pero antes de, yo creo, señores, que también hay que pensar en el papel de quienes lo entrevistan, porque quienes lo entrevistan saben lo que están haciendo. Y ya salen, o sea, ya salen inclusive los WhatsApp. Él contactaba productores de esos programas, de las plataformas donde le han entrevistado, y tiene una tarifa. O sea, ellos pagaron por esa entrevista. Por lo menos, por lo menos, de varias entrevistas, por lo menos dos, tres pagaron. Entre 50 y 60 mil pesos. Entonces, yo creo que eso también es una barbaridad. Es una, es una contribución a este desastre terrible. Mira, te voy a decir una cosa. Dos demonios, dos demonios no pueden ser igualados, pero están cerquita. Oye, la primera barbaridad es irrespeto a la familia. Y estamos siendo buenos con él. Estamos nada más circuncribiéndonos solamente en la versión de él. Y como quiera sale psicópata. Que si nos vamos a las cosas que hay, a las fotos, a las evidencias, a lo que dice Nuria, a lo que dice Tolentino, a lo que dice el expediente, entonces todavía peor. Mira, yo voy a contarles algo. Tuve la oportunidad de conocer a Mickey Bertón justamente cuando yo llegaba a trabajar con Nuria. Ya él no estaba tan indiscuido con Nuria, pero seguía visitándola porque era muy amigo de ella. Muy amigos desde muy jovencitos. Y ahí tuve la oportunidad de por lo menos tres meses poder compartir con él, hablar. No es que me hice su amigo, pero sí compartíamos cosas. Y me preguntaba muchas cosas de México, sobre todo porque le gustaba mucho todo lo que se producía en México. Y me preguntaba de una serie y demás, porque como él ya tenía esto de los relatos de Mickey Bertón, ya estaba en telemico, etcétera, etcétera. Bueno, y eso me hizo de alguna manera tener un poco más de confianza y que además él también se prestaba para eso. Y una de las características que tenía Mickey Bertón como esa preferencia sexual que todo mundo sabe que teníamos es que él era pasivo. Él era el pasivo y él en algún momento siempre me lo comunicó en la plática. Y me llegó a decir que él no le interesaba volverse no pasivo. Jamás. Entonces, esta versión que da este tipo, que yo le puedo creer a Mickey Bertón porque él me lo dijo. Él me lo dijo varias veces ahí en la oficina. De decir que no es que él me pidió, que ahora él quería ser penetrado. Eso yo no le creo a él precisamente porque Mickey Bertón desde el 2009, que en las conversaciones que yo tenía, a mí me quedaba perfectamente claro. Y lo veías en su comportamiento. Entonces, desde que yo escucho esa entrevista, digo, no, eso es mentira. Eso no, eso no es, eso no pudo haber sido así porque a él no le gustaba eso. A Mickey Bertón no le gustaba esa, esa, esa acción. Entonces, después escucho que había esta, déjame como que salir del tip, ¿no? Déjame salir del, y me acordé que unas semanas antes de que. Hay que salir de este tipo. Hay que salir de este tipo. Me acordé justamente que como una semana antes o dos semanas antes de que sucediera esto con Mickey Bertón, Bertón, perdón, en la discoteca Platinium, habían asesinado a una muchacha que trabajaba en telemicro, que trabajaba con Mickey Bertón, que era la que le ayudaba también a hacer los casting, la que le contaba las historias que ella vivía en los barrios y a lo que ella se dedicaba, porque ella, me acuerdo bien que se decía que ella era una maipiola en telemicro. Era la que le conseguía a las mujeres, a los hombres, a ciertos personajes políticos y demás. Y eso le contaba a Mickey Bertón todas las historias. Y hay ciertos relatos de Mickey Bertón que van específicamente a eso, a la prostitución, a las sustancias ilícitas, a que se consigue un rico a la pobre, etcétera, etcétera. Porque precisamente esa muchacha que le decían la gorda, no me recuerdo del nombre, pero le decían la gorda, hacía ese tipo de cosas y le quitan la vida dos semanas antes en esa discoteca a base de tiros. Y nadie hizo eco de eso. Y a la siguiente semana o dos semanas, si no mal recuerdo, hacen o le quitan la vida a Mickey Bertón. Qué coincidencia que es una amiga que trabajaba con él, que le contaba las situaciones reales y que Mickey Bertón las ponía en sus relatos de alguna manera. Y viene esta situación. Por eso se hablaba de que este tipo lo metieron a la producción de Mickey Bertón porque él insistió a este muchacho, que se me olvidó el nombre, en poder participar como extra, como parte de la producción de Mickey y se le metía, se le metía, ya estaba ahí, ya estaba ahí con una insistencia para que él le pudiera tener, digamos, un cierto empleo. Y finalmente lo lleva a eso, a que le dice, tengo problemas económicos y porque Mickey Bertón ayudaba a mucha gente, por cierto, eso es verdad. Y bueno, sucede todo este tipo de situación. Entonces, yo creo que desde ahí, ya desde sabiendo la gente que conocía a Mickey, que esa declaración que hace este muchacho ahora, casi 14 años después, yo creo que nadie se la puede creer. Obviamente, todos los que de alguna manera lo conocimos. Y yo creo que ahí está realmente el medio del asunto. Yo creo que esto fue de alguna manera, de alguna manera eso, mandado a ser con relación a lo que le había pasado a esta muchacha, a la gorda, porque nadie hizo eco de esa situación. Yo creo que ahí puede haber algo más que nos puede esclarecer bien lo que pasó con Mickey Bertón y este muchacho. Jan Luis Valdés, creo que se llama. Sí, Jan Luis Valdés. Exacto. Oye, pero la pregunta mía es, con este par y este caso, a él le varían las medidas, le dejan en libertad condicional, por su buen comportamiento. Y una persona que está condenada de asesinato a 20 años, parte del proceso de evaluarlo para decir que está rehabilitado ante la sociedad luego de un acto como es y darle la libertad condicional. No hay una, o no hay un involucramiento de profesionales de la conducta, psicólogos, psiquiatras, que real y efectivamente y efectivamente constaten de que este tipo no tiene ese problema. Porque yo te digo a ti, pareciera que la libertad de él, en lugar de haber sido por su buen comportamiento fue que buscó unos cuartos. ¿Me entiendes? Porque yo no quiero pensar que la calidad que se movió el dinero. Porque yo creo que ahí cabían 30 y le dieron 20. Sí, no, pero está bien porque es de 20 a 30, pero ok, lo condenaron. El caso es que al final, pongo que hubiera algo ahí, pero le dieron 20 años. para darle la condicional que salga antes a un confeso asesino, a un tipo que se demostró que mató a una gente que le cantaron 20 años. Dije que se puede reinsertar en la sociedad, un tipo que ya mata a gente. Entonces, ¿qué profesionales fueron o cuáles fueron los profesionales? Eso hay que analizarlo y eso hay que develarlo y eso hay que buscarlo y dar los nombres de esos profesionales. ¿Cuál fue el psicólogo y el psiquiatra que trabajó con ese tipo que dijo que él se puede reinsertar en la sociedad y lo primero que hace cuando sale Noé a Boca Chica es comerse un pecado. Es salir a dar los detalles de cómo fue que él cometió su acto. Entiendan. Él no se va con su familia, disfrutar de su familia, él no intenta buscar poner un negocio, no. Él empieza a capitalizar y a comercializar el hecho por el cual él fue preso en detrimento de la familia que le afectó porque una persona reivindicada, o sea, restaurada de una cosa. Quisiera olvidarse de eso. Obvio y por lo menos respetar a la familia que él dañó. Dice, bueno, yo trataré de no salir públicamente para que los familiares de mí que no me vean. Yo no voy a hablar de eso con detalle para que no se ofendan los hijos o los hermanos de la persona que yo le quite la vida. No, el tipo sale a los programas a los programas más vistos a poner su su versión y no solamente su versión sino relatando que de entre ellos dos la víctima era el malo. O sea, al que él mató es el malo que no se puede defender. El malo es ese. O sea, ese tipo ahora no solamente hay que revocarle la libertad condicional. Ese tipo debería encantarle 10 más ahora. Entonces le quedan 6, ¿verdad? Y tenga 10 más por abusador. No, y mira, te voy a decir algo. Si este caso escúchame, escúchame. Y a los profesionales que lo liberaron, no sé cuál, si se va a tener como llamar, tienen que buscarlo y decirlo públicamente para que le eliminen el secoatón a ese. Que ese no sirve, coño, ni para vender mi cochito en una esquina. Si fuera más o menos como está diciendo el charro de que se investigara el caso y las implicaciones que han salido, ¿verdad? Sí. Porque en busca de los views a los foques publicó una entrevista que le había hecho a un tipo que mencionó que entre sus crímenes había hecho lo de Mickey Breton, que no era el Jean-Louis, que era otro. Y todas las cosas que Tolentino sacó. Y todas las cosas que Tolentino sacó, bueno, sí, sí. Y no hablo de Santiago Tolentino, porque le acabó con Luini porque entrevistó al patrón. Acaba con Santiago que entrevistó al asesino de Mickey Breton. Exactamente. Entonces, entonces, yo lo que, yo lo que digo, si este caso sale a la luz y lo tomase un periodista o una periodista seria y comprometida o comprometido y que no tuviera ningún tipo de interés o el menor tipo de interés y buscara las implicaciones verdaderas de lo que podría ser la lamentable muerte de Mickey Breton, bueno, tú podrías encontrar indicios. Tú podrías encontrar incluso en modo modus operandi similares a lo que ocurrió quizás con Claudio Nasco o quizás lo que ocurrió en el 2000 con el cineasta Jean-Louis Jorge porque hay rumores, señores, hay rumores muy fuertes y yo recuerdo que el único periodista aquí, y eso hay que reconocerlo, en este país que dijo yo no me caso con lo que se ha concluido de Claudio Nasco fue Marino Zapeto. Ahí hay algo que no está claro. igual pienso que hay algo que no está claro en lo de Mickey Breton pero lamentablemente no vamos a llegar a ninguna resolución porque lo que se está aquí es en busca de views y views y ya no se va a encontrar ninguna verdad respecto a la muerte de Mickey Breton porque hay ciertos sectores muy poderosos que no quieren que eso se resuelva. Y como quiera, como dije, aunque nos circuncribamos a la versión de él y la demos como buena y válida como quiera él sale psicópata asesino frío sádico y todo lo malo que tú le puedas ver nada más con esa versión él sale así o sea que él no sale limpio de ninguna forma. Esa es la quinta pata nuestra edición especial con el bueno, experto en cultura popular y la máquina insaciable experto en muchísimas cosas Gabriel Cordero también tenemos aquí con nosotros al charro bachatero Fernando González Mario Herrera Edwin Cruz suscríbanse activen campanita comente y denle a me gusta para seguir creciendo y denle a